Amigos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Amigos, el día de ayer me estuvieron pidiendo por redes sociales un tema de Kenya Voss. También me dijeron cuándo vas a acabar con todas las canciones del disco de Kenya Voss. La verdad es que no recuerdo cuáles son las que me faltan. Así que si me pueden dejar en comentarios qué canción me falta del disco para continuar con la secuencia de canciones de todo su álbum de Kenya Voss, pues déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Amigos, me dijeron que reaccionara a Teodio de Kenya Voss, así que el día de hoy vamos a reaccionar a este pedazo de temazo. Espero que esté muy duro, que esté muy, muy bueno. También recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción de este video. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, todo aquí abajo en la descripción para que me pidan sus temas. Amigos, nos vamos. Bueno, 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 me acaban de recomendar un temita de terror o qué pedo. Tenemos que encontrar el lugar donde sienta la energía más fea para... Pero bueno, pero bueno, pero bueno. Y estas grabaciones de secundaria, bro. Cuando ibas con tus amigos a lugares tenebrosos. Ya, ¿saben qué? Ya, ya, ya me arrepentí. Me la apague. Lo que pasa por él. ¿Quieres? ¿Libro? Libro, vela. De verdad, ¿qué me pidieron, eh? Estoy teniendo miedo. La Kenya Voss va a ser brujería. Ok, chicas, concéntrense. Ok. Dos, tres. Tres. Me gustó, eh. Al principio me gustó, eh. Wow, ¿y ese outfit rojo de qué era, eh? Pero bueno, pero queríamos quién es Merlina, bro. Pero, pero que Merlina no es la nueva serie. No sé cuántas lleves conmí. Preguntándome si estás feliz. Ya que tú estás a mí. Amigos te reclaman. Les voy a decir algo. Se ve muy, muy duro la locación, la escenografía y todo. Pero me hubiese gustado que lo hubiesen grabado con una cámara 4K para que esto se viera como una locura. ¡Qué loco! Que me extraña. Lástima que ahora yo te odio. Ya murió. Ojalá pierdas hasta... ¡Qué flowcito, de verdad! Kenia Oz le mete mucho al pop, pero cuando mete ese ritmito urbano, me encanta, de verdad, me encanta. Y Kenia Oz trapeando ya ni se vio. Espero que estén checando bien los pasos para cuando quieran hacerle brujería a sus novios. Eso es lo que tienen que hacer, ¿vale? Son estos pasos que nos está enseñando Kenia Oz. Al lado de esa estrella... Kenia, por favor. ¿Qué está haciendo? Últimamente los artistas están montando muchas películas, de verdad, ¿eh? Ayer tuvimos un peliculón en el canal, pueden ir a verlo. Y el día de hoy parece ser que Kenia Oz tiene otro peliculón para nosotros. Bueno, ya va todo al revés. Bueno, 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 pero bueno. ¿Cómo, cómo? ¿Tu mami siempre me escribe, me dice que te ama, pero que me ama? Perdón, pero bueno, pero bueno. La Kenia Oz dice, yo me gano primero a la suegra antes que a ti. Tu mamá me va a estrellar más que tu perro. No, bueno, bueno, y mi papá me va a regañar por dejarla, pero bueno. Bueno, se está inventando unas historias la Kenia Oz de locos, de verdad. Me hubiesen dicho, hey, reacciona a la película de Kenia Oz. Te odio, la película. La Kenia Oz. Pero qué locura de escena hicieron, eh. Qué locura de escena. Ah, bueno, floreció. Uy, se vio, se vio Stranger Things, eh. Se la vio, la Kenia Oz. Se vio todas las temporadas y dijo, pero yo soy Eleven. Lo soy, lo siento en mi corazón. Lo tengo que hacer en un video. Dura, dura, se ve duro, eh. Me encanta, me hubiese encantado verlo en 4K este video. Se los duro. Eh, la vocecita que está metiendo duro, eh. Voy a hablar ya un poquito más del tema. Está tremenda la letra. Está tremendo, tremendo, tremendo. ¿Cómo se escucha el tema, eh? Duro. Pero bueno, pero bueno, la Kenia Oz se fue sin miedo, eh. Te deseo mala suerte, dice la Kenia Oz. Bueno, pero bueno. Bro, 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 bro. El video se está saliendo demasiado de contexto, bro. La Kenia Oz tenía ahí vísceras de animales. No, 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 no. No se cuenta si ves con mí. Estoy preguntándome, estándome si... Al menos tenemos a una Kenia Oz diabólica contenta. Muy bien, Kenia. No se cuenta si ves que yo se ve. Estoy preguntándome si yo se ve. Ey, durísimo, eh. Te odio es un tema bien duro. Amigos, ¿qué es esto de Blanca Navidad? Voy a dejarle un tremendo like. Voy a dejarle un tremendo, tremendo like. A ver, amigos. Hablemos de Te Odio, de Kenia Oz. Temazo. De verdad, todo el video me encantó. Me gusta mucho ese temita así como terrorífico. Me gusta, eh. Está lindo, eh. Me dan miedo, pero está lindo. También me gustó la letra. Está increíble. La voz de Kenia Oz no defrauda. Está excelente. Lo único que sí me hubiese gustado es haberlo visto en 4K. Calidad top, top. Porque, de verdad, hubiese quedado mil veces mejor con eso. O sea, con el 4K hubiese quedado mil veces mejor. Se ve increíble, pero, guau, hubiese sido perfecto. De 10, de 10. Temazo de 10. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y que comenten aquí abajo qué temas de Kenia Oz nos faltan en el canal para que los vayamos reaccionando. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Dejar un tremendo like para que se posicione mejor este video. Yo soy Reno y nos vemos muy pronto en una próxima videoreacción. Te quiero. ¡Gracias!